Me voy con los medios ya normalito, Edson Álvarez tiene que estar, me parece el mejor jugador que está llevando, el más dominante en su posición, por lo menos, o sea, no el más dominante del mundo ni mucho menos, pero el más dominante de todos los que van. Ay, que tiene muchísimos minutos titular, prácticamente en el Ajax, está en un equipo importante, con un buen roce internacional, o sea, yo creo que está bien. Los dos hombres que llegan en su mejor momento y que tienen un nivel sobresaliente. Bueno, hay uno que sobresale, ¿sorto? ¿Quién? Tú ibas a decir los dos, ¿cuál es el primero? Ah, para mí es Memo y Edson. ¿Los que llegan en el mejor momento? Sí. No, bueno, para mí el Chucky, pero por mucho de sobra, eh. Ah, bueno, bueno, tienes toda la... Sí, o sea, pero... Ajá, pero ya llegaremos. Ya llegaremos. Bueno, va, Piojo Alvarado, Roberto, ese me brinca un poquito, fíjate. ¿Por? No le veo la calidad para llegar a ser seleccionado. Fíjate que... Yo me imagino, y mis respetos, o sea, pero me imagino que va a ser banca. Yo fíjate que pienso en ese Piojo Alvarado que fue clave para el título de Cruz Azul. Sí, recuerdo. Pienso en ese nivel, este muchacho que además es polifacético dentro de la cancha, porque te puede empezar como volante, se puede meter al centro del campo, es recuperador, tiene sacrificio. Todos son buenos. Tiene gol. Todos son buenos jugadores. Entonces, este muchacho es multiherramienta, ya sabes. Uriel Antuna. Me parece que pasa por un buen momento, sin ser nada rutilante, pero me parece que no puedes prescindir de un hombre así. Luis Chávez me gusta, el de Pachuca. También, sí, por supuesto. Sí, buen jugador. Lo que hace Pachuca, ¿no? Andrés Guardado, que es un veterano, pero también sería completamente injusto no llevarlo, y creo que para una Copa del Mundo, que va a ser su Mundial número 5. Se va a convertir en un 5 Copas. Otro 5 Copas. Memo también, para apuntarlo, ¿eh? Dos hombres. ¿Cuánto tiempo? Estaba nada más de 5 Copas la Tota Carvajal. La Tota Carvajal. Pero era así como que el 5 Copas. Pero ahorita cumplen 5 Copas. Me parece que fue el segundo de la Copa del Mateo, o sea, ya muchos. Ya muchos, pero en este cumplen Cristiano Ronaldo. El propio Messi. Andrés Guardado, Messi. Sí, sí, sí. Andrés Guardado y Memo Cho. No, solamente ellos cumplirán su quinto Mundial. ¿Sabes quién apuntaba para estar ahí? Este, Sergio Ramos. ¿Y Sergio Ramos? No lo llevó. Y me lo cepillaron. Y me lo cepillaron, claro. Híche, Luis Enrique, no me digas que no, no hacen la lista española. Ojo, tienen tanto talento que por ahí se maquilla el asunto, pero los p**** técnicos se enrollan en la bandera. Sí, la suya. O del Barça, o del Madrid, o sea, o del resto. Bueno, Luis Enrique jugó a los dos equipos, pero obviamente, siempre fue Blaugrán. Híche, a su madre, acá no lo recordamos con nada. Jugadorazo. Es un jugadorazo y tipazo, además. Con el Barcelona, el trenón muy bien. Fue campeón de la Champions. Muy bien. Es un hipócrita malvibroso de cuarta, lo odio. Güey. Porque tú eres el Madrid. No, o sea, como besaban las camisetas del Madrid y decían tanta cosa. Y lo que llegó a despotricar del Madrid, por c******, Pigo jamás despotricó del Barcelona. Bueno, ¿qué, c******? No, no, no. Bueno, ¿qué? No, no, falso. Yo me acuerdo muy bien, en un campeonato del Barcelona, cuando obviamente Luis Figo estaba en el Barcelona, que agarró el micrófono, ya sabes, ahí en la plaza donde celebran, y decía, blancos, llorones, feliciten a los campeones. Y cuando estaba en el Barça, reventó en muchas ocasiones al Real Madrid y luego tómala. Mira, seguramente, no estamos desviando del tema. Yo recuerdo que las palabras, no, perdón, pero las palabras y el odio ya más profundo, no de jugueteo, sino más ideológico, ¿me entiendes? En todo sentido, me pareció muy desagradable, Luis Enrique, no es una persona que me caiga bien y ya está. No, pero sí, del asunto de llevar a unos españoles del Real Madrid, o sea, bueno, jugadores. No, ya sé. ¿Con cuántos españoles juega el Real Madrid ahorita? No, no. ¿Uno o dos? Normalmente uno de titular. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a continuar con esto. ¿Te parece lo de Guardado? ¿O Erick Gutiérrez? Bien, bien, que por cierto, no contaba con como la aprobación de su técnico porque llegó Baniste Elroy y lo tenía en la banca. Sin embargo, se ha ganado minutos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y me parece que eso vale doble porque claramente Baniste Elroy no lo tomaba mucho, como que no lo quería mucho. Y se lo fue ganando. Y se lo fue ganando rápidamente. ¿Héctor Herrera, por supuesto, brutalmente talentoso el hecho? Si lo digo, a ver, me hubiera gustado que hubiera llegado jugando todavía en el Atlético de Madrid, aunque el Atlético está muy mal, pero con el nivel de exigencia. En eso yo no se me gusta. ¿Por qué no? Porque me parece que Héctor Herrera es un futbolista muy cojado y ya sabe lo que hace, sabe cómo entrena, lleva tantos años en Europa que no pasa nada que ahora que está en el Houston. Está en el Dynamo, sí. ¿En el Dynamo? ¿Le vas al Dynamo también? No, la de la MLS, te digo, en serio, no tengo ningún equipo. Tú sí, ¿eh? Nadie tiene un equipo del MLS. ¿Alguien tiene un equipo del MLS? ¿Qué es la MLS? ¿Qué es la MLS? No, es una... Tú tienes equipo del MLS, ya. Yo te diría que le voy al LAFC. ¿Por Vela? Por Vela, porque me cae bien. ¿Por Jared Bale? No, por Jared Bale no. Él no me cae bien. Ah, bueno. Pero, en fin, por eso. Héctor Herrera. Por Jaime Camil, mi amigo Jaime Camil. Jaime Camil va a acabar siendo socio. Acuérdate de mí. Mi amigo Jaime Camil. De veras, eres más lambiscón. ¿Quieres que le marque? A ver, por favor. Pero lo metemos al aire. Sí, sí, puede ser. No, no me gusta molestarlo. No, no, no. Pero luego está filmando cosas en Hollywood. No, ¿qué va a estar? Ese no hace cosas en Hollywood. ¿Cómo va a decir Jaime Camil? Ahora le marcas, ¿eh? Y ponlo en speaker y hablamos. Aquí está. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Es Jaime. Deja de llamarme, Jan. No te conozco. Venga. Es él. Orbelín Pineda. Es un p... Orbelín Pineda. Orbelán. 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 Otro. Buen jugador. Está en Grecia ahora. Se me dice, mira la selección. Todo el que haya hecho algo por el título de Cruz Azul, que vaya a la selección. Que vaya a la selección. Que vaya a la selección. Que vaya. No, y además, la verdad, sí tiene mucho mérito. Llamarte Orbelín y sobresalir. No seas c... No hables así de Orbelín. No, estoy diciendo, ¿qué nombre tan feo? Orbelín. ¿Alguien conoce algún Orbelín? Eso ni existe. ¿En qué habrán estado pensando? Pues imagínate. Orbelín. Orbelín. Orbelán. Pero buen jugador. Buen jugador. ¿Sabes quién lo impulsó mucho en su carrera? ¿Quién? El Calaco. El Calaco, el que fue presidente de... Querétaro. Buen tipo. Orbelín, ¿de dónde salió? Mira. Del Querétaro. Ya, pues qué bien. Y Joaquín Beltrán, me imagino también que era presidente deportivo, ¿verdad? Sí. Hicieron una buena dupla. Fueron campeones de Copa. Sí, campeones contra Chivas. Yo estaba en el estadio. A ver. Con tal de que te inviten y no pagar un boleto, vas a... Al Calaco. Al Calaco es mi amigo. ¿Pagaste tu boleto? ¿Pagaste tu boleto? ¿Pagaste tu boleto? Dímela, va. No. No. Ok. La verdad, no. ¿Pagaste tu no pagas un boleto para algo? Quiero una trivia para ver qué tanto sabes de deportes. No, no, no. No voy a desaproitar algo de la final de la Copa. El día de la final de la Copa. Sí. La final de Copa entre Gallos de Querétaro y Chivas sucedió un evento deportivo muy importante. Algo que no pasaba hace más de 108 años. Ah, ganaron los Red Sox. Los Cubs. Los Cubs. Los Cubs. Se acabó con la maldición. El día que acabó con la maldición. ¿Es la maldición de la cabra? Esa era la maldición de la cabra. Los Red Sox. La maldición de la cabra era porque el dueño de un bar en donde iban normalmente a beber todos los fanáticos de los Cubs allá en Chicago. Tenía una cabra y era el logotipo. El restaurante sigue existiendo y sigue siendo de la misma familia y demás. Y tenían una cabra que era como la mascota del bar del lugar. Chistín de que todo el mundo estaba chupando, comiendo. Y ahí está la cabra, la chistina. Pero era el logotipo. Y el dueño decide llevarlo, porque el béisbol en Chicago es religión. Decide llevar a la cabra y siempre llevaba a la cabra. Al estadio. Y la metía al estadio hasta que un día, y lo hacía mucho por promocionar, ¿no? Era una especie de marketing. En aquel momento. Y lo hacía mucho por promocionar su bar. Y un día le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya está prohibido. No puedes meter a la cabra, güey. Ya no puede entrar a la cabra. Y este güey dijo, no, no, no. Es que, ¿por qué no? Dijo, nunca más van a volver a ganar una serie mundial. Siendo un equipo súper ganado. Nunca más vuelven a ganar una serie mundial por esto. Les va a caer una maldición. Y de ahí, la maldición de la cabra. La maldición de la cabra, cabra. Sí, porque también los Red Sox. ¡108 años! Bueno, los Red Sox también se van a ganar. Sobre todo ganar en casa, ¿no? De hecho, lo de los Red Sox fue un poco antes. Fue unos años antes. Venga, ok. Bueno, ahí está. Carlos Rodríguez. Bien, bien. Me encanta. Luis Romo. Hijo, el Luis Romo la verdad es que ha venido para abajo, me parece. Volvemos a lo mismo. Prometía mucho con el Cruz Azul. El Luis Romo de Cruz Azul. Jugadorazo. O sea, las condiciones que tiene Luis Romo, si se prende en el mundial. Que no es Romo salió de Querétaro, ¿ah? Si no es de Querétaro. Sí, de Querétaro. De Querétaro se robó. Igual jugador. Y ¿sabes qué? Que es un tipo que nadie tiene esas condiciones. Un mediocampista de recuperación que puede hacer una mancuerna con Héctor, con HH, con Héctor Herrera. Que a mí sí me parece interesante. Parece que bajó, ¿eh? Parece. Pues sí. Pero no tienes a nadie que pueda hacer lo que hace Luis Romo si se prende.